El Amérique con la linea, cuatro, los dos contenciones, dos volantes y dos delanteros. Inicia el tiempo extra. ¿Quién iba a pensar que nos fuéramos a tiempo extra? Costa la tiene pegada a la banda. Así ha estado cobrando los tiros de esquina. Por la punta de la izquierda, a primer palo, Pablo Aguilar, llega con la peinada, el remate, llega a gol. ¡Gol! ¡Del América! Peinada de Pablo Aguilar. Llega Álvarez, el chiquito, el 282. Remate de cabeza, a segundo palo. La base del palo izquierdo de Nahuel Guzmán. La misma jugada que nos aplicaron en el Estadio Azteca. Lo que se comió Dueñas. Sin marca. Marqueta amarilla para Rubén Zambuesa se va a ir expulsado. Se ve expulsado Zambuesa. Se ve expulsado el terror de juego por una falta sobre Hugo Ayala. Expulsión sobre Rubén Zambuesa. 10 contra 10 en este momento. Faltando nueve minutos para que termine. Dos minutos, Willy. Y eso es lo que dice esto. Bueno, si a Zambuesa por una mínima, la amarilla y a esta que le da un demasiado riazo, lo le saca. Y luego Guignac, mira. De Darwin Quintero a André Pierre Guignac. Empujón se hace, se arman de empujones. Aparece Guido Pizarro. Amarilla para el francés. Vuelve a volar otra cartulina amarilla. Para Darwin Quintero. Sí. A Tigres no le conviene esto, Willy. Desde el 2001 a la fecha hay 16 expulsiones en series finales de Tigres. Ok. 10 jugadores de Tigres han sido expulsados. Siempre que se meten problemas Tigres, acaba perdiendo. Dueña, sigue dándose empujones con Darwin Quintero y la banca. ¿El tuque ya se metió? El tuque ya dentro del campo sacando los jugadores. ¡Ah, mira! Golpes, golpes, golpes. El 20 de Tigres, aquí no tiró un golpe. Los de la América se agarran a golpes. Están en la vaca agarrándose a golpes. Tiren manotazos, puñetazos. Empiezan los empujones. ¡Llega el tuque! ¡Otro golpe! La palmera Rivas tira un manotazo. ¡Otra vez! La palmera se está dando de golpes. Se está dando de golpes la palmera Rivas. Como vive Peralta, es increíble. La palmera se agarra golpes. Todo esto en la banca. El tuque se mete. Saque en este momento a la palmera Rivas. Y la gente también se desespera y empieza a aventarnos aquí a agua. Y cebada y lo que sea. ¡Qué equivocación! Vamos a ver, el árbitro en medio de todo. El tuque adentro del campo. ¡Qué safarrancho, Corisior Díaz! Sí, y se calentaron las bancas. La verdad es que Tuca se viene en ir. Y los jugadores de Tigre no tienen por qué estar metiéndose en esa provocación. Ni los de la América. Pero la verdad es que todo esto es provocado por la falta de personalidad del silbante. Mira, 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 Tuca. Tuca, a la golpe. ¡A la golpe! Le grita de todo a la golpe. Chila, se enoja. ¿Otra roja? ¿Para quién? Para el de la América. ¿Para el de la América? Sí. ¿Para quién? ¿Para Paolo Goltz? Se me hace que es Samudio, ¿no, Willy? No, 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 a Paolo Goltz. Paolo Goltz. El número dos. Todo esto ya se salió de... Espérame. Lo que esperaba. Pero Paolo Goltz está loco porque dice, yo no hice nada. Realmente, él no hizo nada. Él no hizo nada. Y Quintero, o sea, Quintero debe de salir del partido. De verdad fue el que provocó toda esta situación. Lo que pasa es que para dejarlos a la par, expulsa dos de cancha. No, pero así no es. No, yo sé que así no es, pero eso es lo que está haciendo. No, 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 no. La pelota. Tigres busca el gol así, busca el agotamiento de la América. Abre por la punta de la izquierda. Centro, centro, ya no, pero córner sí. ¡Oh! ¡Ah, qué demencia! Era tiro de esquina. Era córner, claro. 9 a 9. Jugadores dentro de la cancha. Expulsados dos. Me dolió la palma arriba. ¿Por qué no voy a hacer un penal seguro? Si es que llegaran a penales. Llega la pelota Dueñas. Manda la pelota al hueco. Llega Jurgen Dan. Manda la pelota a Jurgen Dan. Llega la pelota aquí. Al francés que se queja de que un jugador de la América la tomó con la mano. Ataca Tigres. Ataca Tigres. El grito de la gente. Damián Álvarez con la pelota. Manda el centro. Aguán Alcura. El remate. Va por arriba del marco encomendado. A Moisés Muñoz. Quien con la pelota. Busca el auxilio. ¿De quién cree usted? De Náhuatl Guzmán. Náhuatl en corto. Cambio de juego hasta la punta. De aquel lado. La corta viene la América que le está poniendo todo el coraje. Que requiere la falta de jugadores y la falta de condición física. Pero bueno le están poniendo toda la estamina posible. Centro a segundo palo. La tiene Jurgen Dan. La centra templada. El remate de cabeza. Gol. 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 Gol de dueñas. Me parece que dueñas. Aquí está el gol del empate. Y puede ser el gol del campeonato. Toda la gente se revanza. Se levanta. Y veo a los jugadores de la América derrotados. Pero ya son 120 minutos señores. Ya se acabó el partido en su tiempo reglamentario. Y de aquí en adelante. Es criterio del árbitro. Si yo compensa o no compensa. Ya se acabó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.